¿Qué pasa con la pandemia? Los meses pasan y nosotros, por diferentes circunstancias, no avanzamos en lo que queremos. Y bueno, la ley de urgente consideración fue conocida en el año 2019, al principio del año 2020. Recorremos, ya te digo, gastamos una zapatería de zapatos recorriendo el país hablando de lo que vamos a hacer y lo cumplimos. En pocas palabras, ¿qué significaría derogar la luz? Ahora, ir un paso para atrás, es volver al frente del año, es volver a Matías Pilar Muñoz, a Bonomi, a Murro, es volver a Lasallado, volver a Lante de la Arena, volver a Pluna, volver a todo eso. Y por eso, que centenares de miles de uruguayos le dijimos que se fueron. En el llano, trabajando de a pie, con la revolución pacífica nuevamente de los uruguayos, que los corrimos del poder después de que se hayan en mayorías absolutas y con un mundo de plata en algún sitio. Y decirle que no a la luz es exactamente eso, es dar un paso para atrás y por eso vamos a hacer lo imposible para no hacerlo. ¿Hasta dónde está impuesta entonces la coalición de dar luz para que eso no ocurra? Y bueno, recorriendo, como estamos haciendo recorriendo. Bueno, hay un tema que aclara, si usted le pregunta a la gente que anda por la calle de Murcio Ferrer del Donate, si la prioridad es la ley de un punto de cancelación, le va a decir que no. La gente va a empezar a focalizar sobre la ley después del verano. Pero nosotros tenemos la obligación de defender a nuestro gobierno porque estamos orgullosos de las cosas que se han hecho. Entonces no podemos permitir que esa andanada de mentira se siga agrandando. Y por eso estamos parados. Contrarrestar con argumentos, vamos a hacer debates, vamos a hacer debates temáticos, vamos a invitar a los senadores del Frente Amplio que conozcan las localidades chicas del interior porque después salen a hablar del interior como si fuera fraibente. Y bueno, en Soriano hay localidades como Cuchilla del Perdido, que la ley de tiempo de cancelación le cambió la vida a mucha gente que tiene ovejas porque permite que en una cruz de camino nos haya una camioneta de la policía, de repente esté pidiendo la información a alguien que tenga la pinta de haber robado algunos tapones. Y eso el policista no lo conoce. Bueno, que vengan a Cuchilla del Perdido, que vengan a Palmitas, a Gaña y que vean el Uruguay Real que está bastante lejos de motoreo. Gracias.